Música Hola gente como estáis yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en un vídeo más y esta vez estamos de vuelta en Minecraft Y esta vez estamos en la review de un servidor no premium llamado Colossus Craft Y bueno estoy aquí con algunos admins como veis aquí el Pala by Javichu y Markls777 Que bueno Javichu y Pala simplemente están aquí que están AFK están haciendo cosillas Pero bueno lo tengo aquí por si queréis contactar con ellos por alguna duda que tengáis o cualquier cosa Y bueno Mark nos va a dar un paseo general y nos va a enseñar un poco todo a que si Claro claro yo te lo enseño sin ningún tipo de problema Vale bueno lo que quería recalcar bueno no hace falta decir que tenéis la IP en la descripción Tenéis también la página del servidor y el Twitter así que lo tenéis todo en la descripción para que podáis entrar sin problema Y como sabéis y bueno lo he dicho muchas veces pero actualmente Nick Craft el servidor que tenía pues está en mantenimiento Entonces como este servidor es no premium y bueno me lo han enseñado me lo han recomendado y la verdad es que está muy bien Pues me apetecía me apetecía traeros una review y estaré jugando por aquí bastante tiempo mientras Nick Craft está en mantenimiento Y haremos directos jugaré con vosotros y tiene un montón de cosas que pueden estar muy bien Así que nada por donde quieras empezar empezamos Vale pues vamos por abajo Vale Este es el lobby principal El lobby principal que cuando entras pues tienes por ejemplo este da una brújula Vamos a ver Eh minijuegos Minijuegos si Y tenemos Skywars En Paintball ¿Qué? En Paintball Paintball Vale dale a Paintball Leel Leel Ja ja Paintball Tenemos un Paintball vale Eh Está muy bien de verdad Eh Hay muchos jugadores que juegan en nuestro servidor en este juego Minijuegos Vale también tenemos vale Vamos a poner otro vale Eh Como PBL Con PBL Si Vale vamos a ir en minijuegos en el sitio de minijuegos pero si en la brújula En el amarillo Vale vamos a enseñar todos los minijuegos por ejemplo Eh pues Painball es uno de ellos también hay Skywars, Mobarena, Quakecraft hay un montón Y es súper súper divertido A ver tenemos Skyblock Vale Podemos retar si quieres Si Podemos ver los lobbies y tal Eh La tienda está en construcción Vale Y Bueno si cada minijuego tiene su lobby y tal Y bueno es un servidor que está empezando que bueno tiene bastante futuro pero bueno Que está empezando y si hay algún bug pues eso lo mejor es que lo digáis y tal Pues bueno está empezando y siempre hay fallitos y tal Este es el lobby de Skywars Skywars Que va con placas de presión Cuatro arenas Sí Cuatro arenas distintas de momento Y... A ver Parla ya no está ausente A ver que dice Luego tenemos Hunger Games Eso está muy bien Los Hunger Games están genial Hunger Games que hay mucha gente que... Que me puedo Sí Vale Con cartel El plugin es con carteles Eh... Es con carteles De momento es con carteles Pero estamos mirando de ponerlo de otra forma Vale, vale Está guay Hunger Games que más tenemos Que más tenemos Tenemos muchas cosas Sí Hay de todo Loli ese rayo Vale, también hay uno versus uno Que esto está genial Porque muchos suscriptores me dicen En plan Quiero echar un uno versus uno contigo Quiero tal No sé qué Pues aquí tenéis uno versus uno chicos Y está... Tenemos unas cuantas Tenemos dos arenas ahora mismo Eso está bien Luego... El paintball que ya hemos entrado Sí, el paintball Y luego hay un mundo survival Y parcelas también Entonces aquí tenéis la mina Y el bosque El bosque para madera Y la mina para minerales y tal Está muy, muy bien Está muy bien pensado esto Tenemos una granja Luego tenemos la granja para que... ¿Pueden conseguir comida? Sí Tenemos un apartado de parkour Exacto Hay mucha gente que juega el parkour Sí, el parkour está muy bien Yo antes me he metido Hay distintos niveles Depende de tu dificultad Pues puedes coger una O puedes coger otra Sí Ahí... Bueno, ese me enseñó Javi Que estaba el maestro en construcción Sí, el maestro está en construcción Pero tenéis el novato Y el experto Que están... El experto ya es bastante difícil A mí me costó Bueno, el maestro Hoy ya está operativo A partir de hoy ya está operativo Ah, ¿ya se puede entrar? Sí Lol A ver Vale, te pego aquí Madre mía Sí, sí Pero esto es complicado Que flipas, eh Madre mía Esto es epic Va a llegar Tienes que llegar No sé Aquí arriba tienes que llegar Vale, vale La he liado ya Vale, voy a poner barra lobby ¿O cómo es? Eh... Tienes que bajar hasta aquí abajo Y pon... Sí, ya No, estoy en el lobby Ya, me meto en minijuegos Uy, cuántas llamadas Como es Vale Y vamos a minijuegos Y seguimos enseñando los minijuegos Que yo creo que es lo más divertido Y lo que más os interesa a vosotros Bueno, aparte del survival Que el survival también está muy, muy bien Y también tenemos por aquí TNT Run Que aún no está operativo, ¿no? Eh... No está operativo ahora mismo Vale Luego tenemos el mob arena Que el mob arena es una modalidad a mí que me encanta Luego, eh... Quakecraft Que también... No está operativo No está operativo Pero bueno, ya veis Ya veis que tienen un montón de planes de futuro Tienen aquí más portales Tienen un montón de ideas Un montón de proyectos Y bueno, que tiene muy buena pinta este servidor Y espero que entréis Le deis una oportunidad Y le deis aquí bastante caña conmigo Así que nada ¿Qué te parece ahora si vamos al apartado de PvP? PvP Pues vamos al PvP sin ningún tipo de problema Vale, voy a poner barra fly por aquí Eh, no me deja volar No me deja volar Ah, creo que estoy en modo parkour Creo que se me bugueó Eh... Tienes... Guau Pues tienes que ir a la arena Y tienes que volver a... A salir desde ahí Lol Bueno, da igual salgo después No pasa nada Lol ¿Por qué no me deja entrar? A ver Un momento Que no sé si funciona Sí funciona, sí Ah, no Entraba en el par... ¿En qué he entrado yo? Barra lobby Voy a poner barra Uy, va Lo he puesto mal Y desde aquí podemos entrar Eh... PvP Aquí Arena PvP A ver, que me tengo dificilidad Que sin querer he entrado a los Skywars Guau Un momento Pues no va a la arena PvP Pero pues con... No sé por qué Guard... Guard... Un momento No, 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 no Funcionó El PvP sí, guard PvP sí, funciona Ah, pues TP AM Vale, claro Es que ha sido culpa mía lo del parkour Porque me he ido... Espera, espera Que voy a ir al... Al parkour Claro Eso voy Eso voy Eso voy Vamos allá Parkour Y ahora Tendría que entrar y salir Sí Entrar y salir Y ahora Salgo Ahí está Vale Entonces ahora vamos a... Arena PvP Claro Y ahora sí Vale, ha sido culpa mía Chicos Disculpad Ese fallo Vale Vale Bueno, ahí una arena... Barra fly Te ponte... ¿Tienes el fly aquí o no? Eh... Bueno Y... No, creo que aquí el barra fly no va o sí Ah, sí, sí va Bueno, pues aquí hay esto Chicos Una pequeña arena PvP Para luchar Que eso siempre se agradece Que siempre mola estar aquí Y bueno Si te quieres echar un PvP o algo Bueno, tienes aquí tu sender chest Me imagino que con tus cosas del survival y tal Correcto, correcto Con las cosas del survival Y aquí hay unos kits También que se pueden coger de... Se pueden comprar Se pueden comprar Sí De guerrero y arquero Y estamos en ello Estamos trabajando en ello Vale, eso está muy bien Vale, pues ahora también vamos a... A ver, a lo de survival Estaría bien Survival aquí ¿A ver el survival ya? Sí Que... Bueno, el survival tiene... Bueno Tiene survival como tal Tiene factions Y tiene parcelas Lo cual está genial El factions A ver, el survival normal Es un mundo abierto, ¿verdad? O sea, es un mundo... Sí, es un mundo abierto Sí, o sea, ahí puedes hacer... Bueno, hay un pequeño lobby aquí Para ir... Bueno, mina, madera y parcelas Esto está muy bien Por si quieres recursos y tal Y... Y luego las parcelas Para ir a tus parcelas Yo, por ejemplo Tengo una parcela ya hecha Si no recuerdo mal Bueno, aquí me estoy... Sí, reiniciaron las parcelas hace poco Uy, puse barra home y... Uy, va, vale Barra es... Barra plot me home Vale, espera Eh... Eh... Espera, espera, espera Me voy al mundo de survival Ah, vale No, a las parcelas Vale Las parcelas por aquí Y barra... Pe home Pe home Ah, no, claro Porque las han reseteado Y aún no tengo Vale, pues climearé una Pero me estoy... De auto Me estoy muriendo de hambre Aquí es lo malo Voy para atrás porque... Vale Y luego también tenemos... Eh... Factions Que factions Yo no estoy muy enterado de... De como es Que es... Factions es... Como survival Pero en grupos Algo así Me dijeron Sí, es algo en grupos Es como... Creas tu faction Representa que es indestructible Que no te la pueden romper Sí, vale Vale Sin proteger O sea, es sin proteger Porque todos los usuarios Lo pueden mover todo Vale, todos los bloques y tal Sí Y tienes que ir contra... Representa contra los otros usuarios Ah, vale, vale Perfecto, sí, sí Que hay pruebas Es como un skyblock también Pero un poquito más grande Digamos así Vale, pues eso... Eso está muy bien Eh... Entonces... Bueno, voy a ir al lobby principal Y... Eso es todo lo que tiene el servidor Chicos, tiene un montón de minijuegos Como habéis visto Tiene la arena PvP Que está genial Luego, os recomiendo también Ahora... No hemos ido a la sección de información Porque ahora está... Está el mundo en mantenimiento Está en mantenimiento Exacto Y... No se puede ir Pero... Os recomiendo que... Que lo leáis para saber un poco Lo del servidor y tal Y siempre ya... Leer las normas y todo eso Que eso es importante Entonces... Bueno, os recuerdo que tenéis... Eh... La... El Twitter del servidor Eh... El Twitter La página web Y... Eso... Y la IP Eh... Para que entréis por aquí Y eso... Haré directos por aquí Jugaré con vosotros Y... Y eso... Eh... Básicamente pensado para los suscriptores Que me decís que no tenéis premium y tal Pues mira... Yo aquí os traigo un servidor no premium Que está muy, 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 muy bien Y... Y nada Eso es todo Parkour, minijuegos Parcela, survival PvP De todo ¿Qué más queréis? Así que nada Tenéis aquí los admins por aquí Tenéis a Mark Tenéis a Javi Y Pala Que no sé dónde está ahora mismo Pero bueno Lo tenéis ahí en el tabulador Que si tenéis alguna duda Cualquier cosa Pues... También podéis comentarle a ellos O si no a mí Que yo ya directamente hablo con ellos Y eso chicos Espero que... Que entréis Que... Que lo paséis bien Que disfrutéis Que para eso estamos Y nada Ya sabéis Like favoritos Comentáis Nos vemos en próximos vídeos Y... Hasta otra Adiós Adiós